Con las cifras más altas se despidió Carmelo Anthony de la selección de baloncesto estadounidense, siendo lo más espectacular la tercera medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos Río 2016. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Baloncesto, Anthony es el número uno en partidos jugados, el primer basquetbolista estadounidense con cuatro participaciones olímpicas, el único medallista cuatro veces seguidas y el primero de los hombres en ganar tres medallas de oro desde su participación a los 20 años en Atenas 2004. Con la conquista de esta última presea también se puso fin a la exitosa carrera del entrenador Mike Krzyzewski, quien se va con un historial de 88 victorias y una derrota desde que tomó el equipo en 2006. Notimex.